Pues ya estamos aquí con el contador público Rolando Colchado Valenzuela que nos va a dar justamente sus impresiones, cómo está viendo y por dónde viene aquí el manejo económico de la siguiente administración. ¿Cómo está Rolando? ¿Cómo estás Jorge? Muy raro con ustedes aquí físicamente. Qué gusto estar aquí. Gracias Rolando, para nosotros también es un gusto y un agrado. Muy buenos días amigas y amigos, nuevamente gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Al contrario. Les quiero comentar que me siento contento por lo que ocurrió el domingo pasado donde muchísimas personas participaron en las elecciones buscando un cambio. También pude comprobar que en nuestro país hay democracia y yo dudaba de que se respetara las elecciones, pero afortunadamente fue un proceso muy transparente que los opositores en forma muy temprana reconocieron el triunfo de López Obrador y también la actitud y el discurso del presidente de la república. López Obrador en forma inmediata dijo varios discursos los cuales me gustaron porque los sentí discursos muy mesurados y prueba de ellos de que volvieron la tranquilidad a los mercados tanto nacionales como internacionales. Había muchas expectativas sobre qué iba a pasar con un cambio de gobierno y que la izquierda, aunque ya no hay 100% izquierda, iba a tomar el poder en México. Dentro de su discurso algo que me gustó es que se percibe de que quiere aprovechar la oportunidad que le está ofreciendo la historia y el destino para dejar su huella imborrable en el recuerdo de los mexicanos. Se ve que es una persona humilde, prueba de ello es que está renunciando a muchos privilegios que tiene un presidente de la república y como ya lo he comentado para mí lo más importante de una persona más que su alto IQ de inteligencia es su visión y para tener visión hay que tener humildad porque humildad viene del latín humility que significa tierra, o sea se requiere tener bien puestos los pies en la tierra pero mirando hacia el futuro, hacia cosas que el ojo humano no logra ver ni percibir. Me gustó su discurso. Esperemos que realmente sí quiera dejar huella, como decía Susana Zabaleta una vez leí en una revista que decía ya quiero sentirme orgullosa de un presidente necesitamos sentir orgullo de un presidente que nos gobierna por el camino adecuado. Dentro de lo que me preocupa y que es un punto que considero muy importante es que está dejando y respetando la autonomía del Banco de México sin embargo el Banco de México es la institución a través de la cual se maneja la economía del país con los recursos internos, con el presupuesto de egresos no le va a alcanzar a cubrir todas las promesas que él ha ofrecido si tratamos de copiar países que han tenido éxito en su desarrollo como es el caso de China Deng Xiaoping sabía que no le podía pedir a la gente porque no tenía recursos económicos pero visualizó que en el mundo había muchos recursos muchos inversionistas y entonces creó las bases para ser atractivo a China hacer más competitivas a sus empresas y permitir que llegaran inversionistas de todo el mundo pero eso nada más se puede lograr a través del Banco de México es como si yo quisiera conducir un vehículo un avión, un trasatlántico y que renuncie a tener en mis manos el volante el acelerador y el freno que es lo que el Banco de México en aspecto económico controla maneja la emisión de circulante lógicamente el control de la inflación la política monetaria el control de las instituciones financieras el control del oro y las reservas internacionales la entrada y salida de divisas realmente a través del Banco de México es como un presidente tiene los controles para dirigir al país al lugar y a la posición que quiera lograr es el único punto y mi sugerencia para el presidente creo que siempre sería bueno que se escuchara a los ciudadanos y escucharan diferentes opiniones que escuchara mi comentario a fin de cuentas es de sabio cambiar de opinión entonces esa es mi única recomendación es muy importante el Banco de México y sería una lástima que por un lado el presidente marcará un rumbo y por otro lado funcionarios ejecutivos que son muy capacitados dirijan el rumbo del país que son los que realmente pueden lograr y dirigir el país en la parte económica que es la más importante porque el aspecto de inseguridad se genera por los problemas económicos que tiene la población que ya no les alcanza con lo que ganan para cubrir sus necesidades básicas y algunos se están enfocando hacia actividades no lícitas entonces ese es mi enfoque mi punto de vista me da gusto de todo el proceso tiene cosas muy buenas López Obrador lo importante es que pudiera estar abierto y corregir el rumbo por el beneficio del país es lo que buscamos Pero no te parece que justamente ese contrapeso que le da la autonomía del Banco de México evitaría pues a lo mejor que pudieran tomarse determinaciones que perjudicarían a las finanzas nacionales ya de por sí muy complicadas es decir pues otra vez vemos el caso Venezuela donde después de todas las decisiones fallidas que se han tomado y la situación a la que han llegado echando mano de las finanzas con una conducción económica totalmente en manos del gobierno primero de Chávez que no tenía ninguna experiencia en la administración pública y luego de Nicolás Maduro pues están en la situación en la que están hoy en día y que ahora para tratar de compensar con una inflación de pues no sé del 100 mil por ciento no sé cuánto tienen por allá Sí, no se creó las cifras de repente da decretos de incrementar los salarios cuando no sirven para absolutamente nada y no tienen ya por dónde porque ya no tienen la credibilidad ante los órganos financieros internacionales o sea no hay posibilidad ahorita mientras dure el régimen de Maduro de un rescate financiero entonces digo me estoy yendo a un ejemplo muy extremo que no decíamos que suceda y que a lo mejor no viene el caso pero sí la importancia de que haya un freno un cierto dique también a que no tenga una mangancha en un punto que es tan sensible como es la economía nacional que es la precaria decíamos los presupuestos ya comprometidos no hay mucho margen de maniobra todo eso, querido Rubén Sí, depende mucho de la persona yo creo que él ya es una persona un adulto mayor que pues ya no igualmente ya no tenemos muchos años por delante y cuando nos vayamos en poco tiempo ni un solo de los cabellos nos vamos a llevar sin embargo sí tiene la oportunidad de trascender y dejar una huella en el recuerdo a través de muchas generaciones de que logró un cambio importante para México pero eso depende mucho de la persona o sea, sí es cierto que es peligroso dejar todo el poder y el control en una sola mano pero por ejemplo yo pongo el ejemplo de China de Xi Jinping si no hubiera tenido el acceso a su banco central a mover las variables y encauzar a su país de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica mundial si no hubiera tenido ese poder no hubiera logrado llevar a China donde lo llevó ahora Maduro y los grandes dictadores que mencionan son gente que tomó el poder por la fuerza y eran militares aquí López Obrador fue en base a una elección de la mayoría de los mexicanos que ya necesitábamos un cambio que teníamos ya medio siglo sin manejar viviendo de lo mismo las mismas promesas entonces por lo menos es una esperanza y la esperanza muere al último así es querido Rolando ojalá ojalá digo sí como dicen pues ni tanto queme al santo ni tanto que no le alumbre o sea sí como dices a lo mejor es también contraproducente que el Banco de México que pudiera estar a lo mejor todavía con ciertas estructuras afines al régimen actual pudiera resultar un dique para sus planes económicos pero también si tuviera toda la libertad de hacer cambios como dicen draconianos ¿no? pudieran estos a lo mejor no ahora ¿no? a lo mejor en el primer en primera instancia suenan muy bien ¿no? o sea nos imaginamos hay mucha gente como nos dicen gente que ya está esperando ¿no? que le den lo prometido ¿no? los ninis los muchos adultos mayores que reciben una pensión que va a ser el doble que se baje la gasolina que ya andan diciendo ahí que no va a ser tan fácil ¿no? entonces ya empezamos a ver ciertos discursos ya un poco más aterrizados de lo que es hacer promesas nada más al aire entonces que esas medidas en el corto plazo nos puedan enamorar ¿no? pero que en el mediano o en el largo plazo nos resulten contraproducentes decíamos del gobierno de Salinas ¿no? en el que tú recuerdas que ya decíamos todos ¡uh! no ya somos este fue el bueno el opusportivo ya somos primer mundo y acabamos con un error de diciembre que dio al traste con todas esas expectativas pero también es peligroso que el destino del país lo maneja en dos fuerzas diferentes o sea pensando mal no creo que sea pero pensando mal yo como auditor piense mal y acertarás ¿qué tal si a mí que el banco pertenece a otro partido quiero hacer quedar mal al presidente? entonces yo puedo mover las variables para demostrar que estuvo mal el cambio y que no debieron haber votado por la persona que los mexicanos seleccionaron entonces pueden ser muchas cosas lo importante es que realmente López Obrador asuma y se dé cuenta de la importancia de la oportunidad que le está ofreciendo la historia y su destino para trascender en un proceso que le llevó muchos años es el tercer intento 20 años casi casi 20 años si lo desaprovecha pues la vida se nos va rápido y de todas formas un presidente económicamente ya no tiene carencias ya no puede tener carencias y sin embargo si puede dejar una huella en el recuerdo y ayudar a muchísimos mexicanos Denshuapín ya falleció sin embargo está en el recuerdo en el corazón y en la mente de un país que de la pobreza extrema surgió a ser la primera potencia pero necesita que le demos la confianza y que tenga los instrumentos para que dirija al país por el camino adecuado y no a través de dos fuerzas ese es mi punto de vista pues muy interesante como siempre mi querido Rolando y pues sí vamos a a creer en eso ¿no? en su intención que ha manifestado en sus primeros discursos y en la campaña también lo dijo el que quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de este país ojalá que así sea de verdad de verdad lo espero no por otra cosa dejando de lado pues mezquindades antipatías y demás yo creo que todos debíamos esperar eso ¿no? que de verdad a través de los años podremos decir mira tú resultó que sí como dices Zabaleta ya queremos sentirnos orgullosos de un presidente de México pues sí así nos ha pasado no ya a lo mejor ni digo nada ¿cuál es la selección? decimos ahora sí ahora sí nada menos esperemos que no sea el caso esperamos que sí gracias querido Orlando como siempre muy interesante y además pues muy muy fundamentado siempre su comentario pues amigos vamos a hacer un corte sí les comento que está tan fundamentado que todos mis comentarios y cifras están soportados con cifras reales por ejemplo desde 1950 yo voy guardando los datos y la información que los países mandan al Fondo Monetario Internacional entonces por ejemplo aquí tienen China desde 1950 la India Corea Japón y aquí se pueden ver los archivos de Don Rolando esta es una carpeta nada más en físico ya con digo acusando los años que tienen estos documentos ¿no? y en los que recurre Don Rolando esto es esto es historia esto es sabiduría pura son cifras son cifras son números ahorita es muy difícil de obtener así que y alégale gracias Don Rolando de verdad un honor para nosotros que seas parte